Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Ultimato Namax? Muy buenas tardes. Vamos a la espada de entrevista y nos da mucho gusto recibir aquí en los estudios a la maestra Claudia Rodríguez Sánchez, delegada del Instituto Nacional Electoral en Chiapas. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias, Alejandro. Doctora, bienvenida. Gracias, Javier. Pues seguramente a la gente le interesará saber qué ha pasado desde la jornada electoral hasta estos días en lo que corresponde al INE. Bueno, pues hemos seguido trabajando. Una vez que pasó la jornada electoral, el mismo día pues se hicieron los escrutinios y cómputos en las casillas. Esto es, los resultados que se obtuvieron en cada una de ellas. Lo hicieron los funcionarios de casillas, se publicaron en el exterior de las mismas. Se trasladaron a nuestros consejos distritales. En el consejo distrital en cada uno de los treces. Se dio lectura a las actas de las tres elecciones que se fueron recibiendo. Con estos resultados, pues prácticamente ya teníamos como consolidado lo que fue el programa de resultados electorales preliminares. Conteo rápido. Y el martes siguiente hubo una sesión de consejos distritales en donde analizaron aquellos paquetes que se pudieran ir a recuento por alguna inconsistencia en las actas o que no viniera el acta en el exterior de la casilla o al interior. Entonces, el miércoles siguiente, pues fueron los cómputos distritales. Empezaron con la elección de presidencia de la República, posteriormente diputaciones para concluir con senadurías. Este trabajo se hizo de miércoles a sábado y a viernes, perdón, miércoles, jueves, viernes, casi un día por cada elección. Y cuando concluyeron la elección de diputaciones, se entregaron las constancias de mayoría a quienes obtuvieron el triunfo en cada uno de los trece distritos electorales. Pues posteriormente a que concluyan los cómputos viene el periodo de impugnación. Son cuatro días para que los partidos políticos impugnen los resultados de la elección o las constancias entregadas. Entonces, bueno, pues como fuimos terminando el miércoles la de presidencia, jueves, diputaciones, viernes, senadurías, más o menos así en todos los distritos, pues cuatro días a partir de la conclusión de cada una de ellas. Y pues recibimos las impugnaciones de presidencia de la República en once de los trece distritos, solamente en el distrito seis y en el trece no recibimos impugnación. Recibimos de diputaciones también en todos los distritos y senadurías en todos los distritos. Adicionalmente, recibimos impugnación de la senaduría o del cómputo estatal de senadurías, la asignación de constancias de mayoría, de primera minoría. El cómputo nosotros lo hicimos el domingo siguiente a la elección, igual transcurrieron cuatro días. Y bueno, pues ahorita prácticamente estamos sustanciando los medios de impugnación para remitirlos al Tribunal Electoral, a la Sala Jalapa o a la Sala Superior en caso de presidencia de la República. Y por otro lado, estamos haciendo la integración de los expedientes que debemos entregar conforme a la legipe, a la Secretaría Ejecutiva del INE, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que ellos son los que hacen la declaratoria de validez de la elección de presidencia, al Congreso de la Unión, esto es en la Cámara de Diputados, a partir de hoy se empezaron a llevar las constancias de mayoría, el distrito, en nuestro caso de Chiapas, el distrito 6 y distrito 9 ya hicieron la entrega en la Cámara de Diputados, los restantes 11 distritos lo harán el día de mañana y yo por mi parte haré la entrega en la Cámara de Senadores el día jueves, en las constancias de las fórmulas de mayoría, primera minoría, el expediente correspondiente. Entonces, pues prácticamente con eso es con lo que estamos trabajando ahorita, son pues también trabajos intensos, el postelectoral que realmente ya se pierde mucho de vista, pero finalmente pues es un trámite que debemos de seguir, el impugnativo y la entrega de expedientes a las cámaras para que pues puedan tomar la posesión los candidatos, las candidatas electas, tanto de diputaciones como de senadorías. ¿Cuándo concluye? Porque toman posesión los diputados y senadores federales el 1 de septiembre, ¿no? Así es. Antes del 1 de septiembre hay que quedar allá las impugnaciones, si es que existen. Así es, en agosto tiene que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sala Jalapa y la última ciudad de México? A ver, diputaciones y senadurías, Sala Jalapa y Presidencia de la República, Sala Superior. Ok. Y en el caso que no queden satisfechos los que hayan presentado esas impugnaciones y ya toman protesta del cargo, senadores y diputados federales, ya no hay opción de que los inconformes sigan hasta la Sala Superior. O sea, sí, pero pues obviamente, o sea, siempre se resuelve antes, antes de que tomen posesión, ¿no? Entonces, ahorita la etapa de resolución también del tribunal, pues entra una dinámica muy dinámica para poder resolver. Entonces, se tienen que agotar todas las instancias antes de que tomen protesta. Una vez toma protesta, pues es un hecho consumado, ya no se puede cambiar. Estamos viendo que como que ya se acostumbró la clase política a ir por la vía legal, ¿verdad? Ya no hemos visto ni marchas, ni bloqueos, ni plantones como lo hacían antes, ¿no? Este, ¿es correcta esa observación? Sí, efectivamente, pues ya es una evolución que se ha dado a lo largo de la historia y con las reformas que se han dado. Y sí, es la etapa de los tribunales, ¿no? Si quieren revertir algún resultado, pues es en juicios. Ya se van a las calles, ya no se van a las calles. No, ya no. ¿Usted es una… cuántos años tiene en el servicio profesional del órgano electoral? Pues desde 2008, o sea, como que 15 años, 16 años. Con toda una experiencia, toda una trayectoria, de su experiencia, que sé que venía de, creo que Baja California, me acuerdo que era… De Quintana Roo y Baja California, el sur antes, sí. Haciendo un balance de activos en el sentido de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿fue difícil el caso Chiapas en el proceso electoral federal? O, oye, comparado con otros estados, yo, Quintana Roo, digo, la idiosincrasia de los yucatecos, perdón, de lo que es la península, es diferente, ¿no? A Baja California, que la población es menos, pero aquí, un municipio en estos momentos tan complejo en temas de inseguridad, ¿fue fácil? ¿Cómo lo vio? Pues no, no es fácil ningún proceso electoral y yo creo que ninguna entidad federativa. Cada uno tiene sus propias complicaciones y complejidades, pero la diferencia es que en Chiapas se suman un montón de complejidades, ¿no? O sea, no es una sola. Sí nos impactó un poco los temas relativos a enfrentamiento de grupos armados, por ejemplo, pues no pudimos realizar elecciones en Pantelo, en Chico Mucelo. Y bueno, pues también, y ustedes lo saben muy bien, hubo como una campaña de miedo, ¿no? Sí, también. Que nos afectaba para la integración de casillas, usos y costumbres. O sea, sí es una entidad compleja para organizar procesos electorales. Fue una elección compleja, no solamente en Chiapas a nivel nacional, pero digamos que aquí tiene unos ingredientes adicionales que lo complejizan un poquito más. Entonces, y ahora solamente es proceso de impugnaciones, ¿qué sigue? ¿Qué le corresponde al INE hacer en el caso de los municipios donde no hubo elecciones? ¿Es esperar la resolución del Congreso? ¿Qué sigue? Bueno, como es una elección concurrente, o bueno, pues nosotros como Instituto Nacional digamos las casillas que no instalamos no nos impactan en los resultados de las elecciones tanto de diputaciones como de senadores. Pero sí, evidentemente, los municipios y al ser un sistema nacional, el INE en conjunto con el IEPC, en su caso una vez que el Congreso del Estado emita la convocatoria, pues estaremos organizando la elección. ¿Y qué nos compete en ese sentido? Pues lo mismo que en la federal, ¿no? Integración de casillas, ubicación de casillas. Para hacer la integración necesitamos hacer el reclutamiento, selección, contratación de capacitadores asistentes electorales, para la ubicación solicitar las anuencias, capacitar a los funcionarios de casillas, los ciudadanos que son insaculados primeramente, 13% de la lista nominal, después a los funcionarios designados y por su parte el IEPC pues hará lo que es el registro de candidaturas, mandar a hacer sus boletas electorales, material electoral y bueno, pues el día de la elección, pues nosotros los instalamos con los funcionarios capacitados en los lugares que ya habíamos aprobado previamente y se hace el escrutinio y cómputo, etcétera. Y cuando termina la jornada electoral y el escrutinio y cómputo llevan los paquetes a los consejos municipales que en su caso designen IEPC. Entonces, seguimos trabajando, seguiremos trabajando de manera coordinada por este sistema nacional electoral, electoral, pero con las diferenciaciones en atribuciones de cada institución. Pero hay que esperar la fecha que del Congreso. En su caso la fecha que del Congreso, sí. Con su experiencia, digo, no quisiera preguntarle, muy frontal, pero sí con su experiencia, ¿qué espera? Viene una reforma al órgano electoral que en unas semanas, que es una discusión que ya está en todos los medios desde hace días y ahorita y seguirá. Y yo no dudo que va a ser un tema del Poder Judicial, del órgano electoral, como es el INE. ¿Qué espera con su experiencia? Pues yo espero que sea, antes de que se apruebe, que sea discutida, que sea analizada y que se valoren adecuadamente los impactos de una reforma tal como ha sido propuesta, puesto que es un mecanismo difícil organizar elecciones. Y cuando se organizan elecciones municipales, ustedes lo vieron, siempre pues jalan todas las elecciones. Entonces a veces la elección federal no tiene ninguna complicación, pero las elecciones locales sí. Ahora bien, con una estructura como actualmente la tiene el Instituto Nacional Electoral, sería insuficiente para hacer frente a elecciones federales y elecciones locales. ¿Por qué? Cuando el IEPC entra en proceso electoral, contrata consejeros distritales, municipales para las correspondientes elecciones, hacen conteo, sellado, agrupado. O sea, si eso se cargara solo a un distrito electoral federal, los recursos humanos, materiales, de espacio no serían suficientes para nosotros. Adicionalmente, como se pretende en este plan o en este proyecto de reforma, es que desaparecieran las juntas distritales como tales si hubiera un coordinador nada más por cada distrito electoral. Y en las ciudades donde convergieran más de un distrito, pues que solamente hubiera un coordinador. Aquí en Tuxtla tenemos dos, está dividida la capital, pero yo creo que sería insuficiente. Entonces tendría que incrementar el presupuesto al INE, evidentemente, y de manera muy importante. Y además incrementar recursos humanos, financieros, materiales y quizás hasta modificar dónde están nuestras instalaciones por los espacios que requeriríamos en proceso electoral. Entonces es una implicación muy fuerte. Creo que se debe de analizar en su justa dimensión. Creo que hay áreas de oportunidad. Sí, probablemente tenga elementos buenos esta propuesta de reforma, pero se tiene que analizar de manera integral. Yo siempre he dicho, a mí me gustan las reformas y coincido en muchas, pero yo he dicho que el capital humano, al momento de hacer una reforma, no hay que perder de vista el perfil del capital humano. Hay que poner gente que tiene la experiencia, que fue formada en ese tipo de propuestas a las cuales se tendrán que hacer esas reformas para que las cosas salgan como lo requiere una sociedad, además en un tema tan complejo como es un proceso electoral. Usted sabe que la democracia en México, esa palabra desde Juárez, Porfirio Díaz y la posrevolución y todo lo que vino después, nos ha costado muchísimo a los mexicanos. O sea, no ha sido fácil el tema de la democracia que tiene que ver con los órganos electorales. Entonces, yo también como usted coincido, son áreas de oportunidades, hay que ver, analizar seriamente. Me gustaría que se debatiera y que quienes llegaran a estar de frente de esto sea la gente que tenga el perfil. En caso de usted que hemos platicado y que tiene más de 15 años en estos temas y que se ha especializado en temas de procesos electorales y que hoy la mandaron a un Estado que no es fácil, no es fácil y lo ha vivido, perdón. Entonces, pues, es más experiencia, ¿no? Que alguien que llegue y diga, vamos a ser políticos, encárgate de un proceso electoral, pero no, no es sencillo. No, no es sencillo, efectivamente. ¿Hasta qué fecha tienen para la distribución de las plurinominales, por favor? Bueno, una vez que el tribunal resuelva, nosotros, pues, prácticamente en el mes de agosto, a finales del mes de agosto, el Consejo General hará la distribución correspondiente, pero también habría que precisar que debe de haber un tiempo justo para que las impugnaciones, ¿no?, porque regularmente se impugnan, cómo se hace la distribución. Pero tendrá que ser una vez que resuelva el tribunal para que se pueda hacer la distribución ya con los ajustes, si es que hay unidad de casillas, los ajustes de votación. ¿Hay ajustes después, ya que toman protesta los diputados, los dos farales y senadores en la Ciudad de México? ¿Se da todavía algún ajuste? No, ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no. Horas antes, ¿no? Así es. Que se pueda hacer ahí. En su caso, por alguna cuestión jurisdiccional. Ok, perfecto. Muy bien, ¿algo que quisiera agregar por otro? Pues, como siempre, agradecerles toda la cobertura que dieron en este proceso electoral que han dado y, además, que han informado oportunamente a la ciudadanía de los temas de interés y de lo que ha realizado el Instituto Nacional Electoral en este proceso electoral concurrente. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Rodríguez Sánchez, delegada de el INE en Chiapas. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.